Somos iguales, dice la gente, que tu vida y mi vida se van a perder. Que yo soy un canalla y que tu eres decente, que dos seres distintos no se pueden querer. Pero yo ya te quise y no te olvido, y morir en tus brazos es mi ilusión. Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales, solo sé que me quieres y que te quiero yo. Vámonos, donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga que hacemos más. Vámonos, alejados del mundo, donde no haya justicia, ni leyes, ni nada. No más nuestro amor, que no somos iguales. Dice la gente. Y si hablamos de particularidades, debemos mencionar que, a más de 15 años de distancia de su primer disco titulado, Así te quiero, su repertorio es uno de los más vastos y completos de la música contemporánea mexicana. Sobre su personalidad tenemos que resaltar la sencillez, naturalidad y calidez como sus distintivos esenciales. Pero en este recuento, algo hay que agregar. La pasión y entrega que despliega en el escenario, la que reconoce con sus aplausos el numeroso público que la sigue y la admira. Para Eugenia León no existen barreras en cuanto al género, lo mismo ha cantado Danzones que Boleros, a Cricri que a Gardel.